En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio de hoy, 15 de septiembre. Hoy recordamos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Dice así la palabra del Señor, Salmo 15. Señor, Tú eres elote de mi heredad. Señor, Tú eres elote de mi heredad. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25-27. Dice así la palabra del Señor, Cerca de la cruz de Jesús, estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofaz y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.